¡Hola! Soy Daniel Vaz, jugador de celta de Vigo. ¿A quién piensa? La Liga World. Hoy en la Liga World nos vamos a Vigo, donde nos espera Daniel Vaz para hablarnos de su manera especial de golpear el balón para analizar el nuevo estilo de juego celeste y valorar la temporada. En el norte de Cataluña acompañaremos a un entrenamiento a la medalla de oro en Río de Janeiro en Pirahuismo, Mayalen Chouraut, y descubriremos la pasión de la deportista vasca por la Real Sociedad. Y acabaremos en Leganés. Allí nos esperan Sedantes, Ezequiel Muñoz y Nedeo Champagne para explicarnos cómo es el gran capitán Martín Mantovani dentro y fuera de los terrenos de juego. No sé, yo... Tal vez pica un poco diferente que otros jugadores. pero yo pego como yo entrené muchos años en Dinamarca también, entrené mucho ahí y en Francia también. Tiene mi estilo, pega bien, es un tiro difícil para los porteros. Está bien, estoy contento aquí y lo más importante es jugar al fútbol y estoy contento y mi familia también. Estoy en persona familiar y lo más importante para mí es que mi familia está bien aquí y está bien. Me gusta mucho España, la liga, para mí es la mejor liga del mundo. Yo quiero jugar a la mejor liga del mundo. ¿Qué es el centro del campo? Como una 8, box to box, me gusta esta posición. Es diferente, tienes tres años con Perizzo y claro, tres años con la misma entrenadora y claro, vamos, hola, todo el equipo. Y ahora está otro estilo, está bien. Para mí, nosotros tenemos más puntos que tenemos ahora, pero juega muy bien partidos, pero necesita, tal vez, la última diez minutos, no empate o perdimos. Tenemos muchos partidos que perdimos los últimos diez minutos o empate, pero está bien. Creo que el equipo está muy bien, disfruta muy bien con ese estilo y necesita ganar más partidos. Ahora es más con pelota, como de saque de pelota, la partida y todo. Y con Perizzo es más presión y más rápido y más directa del gol. Ahora más paciencia con pelota y está bien para este equipo. Tienes muy buenos jugadores aquí con este estilo. Me gusta el otro estilo. Claro, yo jugaba en posición, necesito pelotas, pero ahora tienes muchas cosas con Iago también. Cambio muchas posiciones con él y ahora creo que es un poco diferente con Iago este juego también. Me gusta jugar con él porque él tiene todo. Y para mí, como dije antes, para mí, yo quiero que no toque pelota y él marca cinco goles y yo corre todos los 90 minutos. Y para mí, lo más importante es ganar los partidos y nosotros ganar con Iago más libre y yo jugaba con más. Está bien. En los primeros días, no sé qué match es, pero ahora está entre la área, está fenomenal con la cabeza. Es muy fuerte y creo que para el equipo es un jugador muy importante porque él tiene la fuerza. que nosotros necesitan, nosotros necesitan entrar a la área. Y ahora mejora mucho con pelotas también aquí. Y es muy importante el jugador para nosotros. El peón es una persona importante. Es diferente, pero es muy importante porque él tiene algo de calidad que muchos jugadores no tienen. y es muy importante para nosotros. Como dije, el peón es diferente. Es joven, él vive en un sitio pequeño en Dinamarca también, pero él siempre risa y es contento aquí. Disfruta jugar con pelota y está bien, es una buena persona. Firmaca es un buen país. Estoy contento para él. Él decidió jugar, claro, tiene un mundial también este verano y es muy importante para él. Y claro, él está contento ahora y estoy contento para él. Para mí, Báser es el mejor equipo de España y para mí es más o menos seguro de ganar la liga. El Atlético tiene un equipo fuerte, pero para mí, Báser no tiene un poco más. El mejor jugador del mundo, él tiene todo. Puedes cambiar un partido. Y él hace todo a Barcelona. La pases, el gol y todo. Es fenomenal esto. Él puede ganar un partido solo y claro, es importante para Barcelona. Para mí, Crisman y Iago es más o menos la misma, la misma jugadora. Mueven mucho, es sueldo, tienes un buen tiro y tienes todo. Sí, nosotros tienes un equipo para Europa, claro. Cuando me dejé, necesito más puntos para este. Pero para mí, nosotros jugamos muy bien fútbol y solo necesito puntos y ganamos partidos. Pero para mí, el Atlético tiene un equipo para Europa, claro. El Atlético tiene un equipo en la C-ISSS. El agua es la fuerza que me empuja. La pala sería mi apoyo para avanzar. Y mi piragua es mi medio, mi medio de vida. El fallo ayuda, el fallo hay que fallar para mejorar, para evolucionar. Quiste esa carga del fallo y el error, pues hice amiga del error, compañera de viaje y las cosas empezaron a fluir. Llegó ese oro, tan buscado. Aunque yo ya digo, llegó y pudo no haber llegado, pero salió. Los primeros instantes fue locura, pero una auténtica locura de emociones de intensidad. Y después, una sensación de plenitud que nunca la había tenido. Por fin lo tengo. Y una paz interior impresionante conmigo misma. Llegó el agua. Tras muchos obstáculos y un largo recorrido a sus espaldas, llegó el ansiado oro en Río. Un camino que empezó en San Sebastián, donde nació su pasión por el piragüismo y por el equipo de la ciudad, la Real Sociedad. Yo tengo una vinculación especial. Tengo familia de la Real. Mi castola, mi castola, mi colegio, de cuando era pequeña, está en Zubieta. En todos los recreos nos poníamos ahí a ver cómo entrenaban los de la Real. Y bueno, siempre he llevado esa afición un poco churiuri en mi sangre. Y aparte, me encanta jugar a fútbol. Ahora ya no juego a fútbol, pero bueno, un balón siempre es un buen amigo. No me acuerdo de Aranzábal, de Ima, de Mejocodro, de Karpin, de Pedro, de Paula. No sé, de aquella época más o menos. Tras los Juegos de Río, Mayalen fue homenajeada por la Real Sociedad. A su lado, todo un campeón de la natación paralímpica como es Richard Oribe. Hemos homenajeado Richard Oribe y yo. La compañía de Richard Oribe, además, siempre convierte los momentos en especiales. Es alguien muy querido y bueno, nos hicieron un homenaje precioso el día que jugaba el Real Madrid en Anoeta. Mira, algo bonito. Fuimos al túnel y ver a todos activados, con ganas de jugar, concentrados. Fue un momento bonito, ¿no? Son momentos que los deportistas los vivimos, ¿no? Las precompeticiones, el momento de competir, el antes de competir, justo ese instante, ¿no? Y en los deportes que competimos individualmente, ¿no? Pues a veces igual echamos de menos, ¿no? Eso es el momento más, un poco más colectivo de equipo. Y fue bonito estar ahí. Y además Anoeta estaba a tope, la afición empujaba. Y bueno, estar ahí en la mitad del estadio y ver a... Nosotros no tenemos, ¿no? La oportunidad de estar compitiendo con tanta gente la tenemos una vez cada cuatro años en los Juegos Olímpicos. Y no hay tanta gente. Y bueno, fue muy bonito. Hace diez años el Real Madrid volvía a abrir hueco al frente del liderato. Y cerraba la vigésimo sexta jornada de la temporada 2007-2008 con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. Los de Frank Rijka abría la jornada en el Vicente Calderón. Y el partido no decepcionó. Ronaldinho abrió el marcador con el que para muchos es su mejor gol con la camiseta azul grande. Pero el Barça se vino abajo y el Kun Agüero por partida doble, Maxi Rodríguez y Forlán colocaron un sonrojante 4-1. A los culés se les escapaba el tren de la liga y el Atlético daba un paso de gigante para entrar en la Champions League. Y el Real Madrid no falló en su visita a Huelva, donde ponía fin a una negativa racha de tres derrotas en cuatro encuentros. Pese a empezar perdiendo con un gol de Martín Cáceres, Raúl empató antes del descanso. Robinho saltó al terreno de juego a falta de menos de 20 minutos para convertirse en héroe, ya que dos goles suyos le daban los tres puntos a los de Schuster. En Montjuic, Luis García cerraba la crisis del español y con un doblete superaba un Valencia que prácticamente decía adiós a sus aspiraciones europeas. Los periquitos se colocaban quintos, pero perdían a De la Peña para lo que restaba de temporada. En Riazor vivían el estreno goleador de su gran fichaje en el mercado invernal, Christian Willemson. El sueco anotó el primer tanto de los gallegos ante un Sevilla que no levantaba cabeza y que acabaría perdiendo por 2 a 1. Y en Sevilla, Lucas Alcaraz dirigió su último partido al frente del Real Murcia. Los pimentoneros cayeron por cuatro goles a cero en el entonces Ruy de Lopera y el técnico andaluz fue destituido. Hola, soy Portillo, jugador del Getafe y este es Medrín Team. Mi táctica sería un 4-3-3 porque me gusta que mis equipos sean ofensivos y que tengan un buen trato de balón. En la portería pondría a Iker Casillas porque como ya sabe todo el mundo creo que ha sido un porterazo, ha demostrado muchas cosas tanto en el Madrid como en la selección y esa sería mi elección. Como centrales jugaría con Sergio Ramos y con Carles Puyol porque creo que son dos centrales muy contundentes, son un muy buen uno contra uno y esos serían mis dos centrales. En el lateral derecho pondría a Dani Alves, me gusta cómo es ofensivamente y creo que le da mucho a un equipo por su banda derecha. En la banda izquierda pondría a Roberto Carlos porque ya sabemos todos su trayectoria en el Real Madrid y en la selección brasileña, su gran golpeo y su velocidad. En el centro del campo jugaría con Xavi, con Iniesta y con Zidane para tener la pelota. Sobre todo me gustan los jugadores que tienen buen trato de balón y creo que ellos a nivel mundial han sido de los mejores. Y en la delantera jugaría con Leo Messi porque creo que es el mejor jugador del mundo y siempre estaría en mi equipo. Con Ronaldo Nazario como delante de los centros por su trayectoria también, por todo lo que ha hecho y por su calidad. Y en izquierda jugaría con Cristiano Ronaldo porque creo que también, al igual que Messi, es de los mejores jugadores del mundo y tiene muchísimo gol. Bueno, este es mi Dream Team y estoy segurísimo que con este equipo ganaría no una, sino muchísimas ligas. Hola, soy Martín Mantovani y esto es lo que piensan mis compañeros de mí. Un padrazo lo primero porque, oye, todo lo que se ve, el carácter que se ve dentro del campo, luego fuera es todo lo contrario. Se le cae la boda con sus hijas. Es una grandísima persona, un padre de familia que siempre está con su familia. Es familiero. Una persona muy familiar. Digamos que soy una persona muy simple, cercana. Muy alegre, muy compañera, estar siempre pendiente del grupo. Currante, insaciable, trabajador, humilde, fuerte, mucha personalidad. Bueno, un jugador con carácter, muy competitivo, sacrificado, tanto fuera como dentro del campo. Sus características es de pelear siempre, de estar siempre al 100%, de estar metido siempre en el partido. Toda su experiencia, su voz de mando, la claridad para decir las cosas y mantener la calma en momentos duros. La verdad es que aporta mucho, aporta positividad. Antes de salir a la cancha, escuchar siempre las palabras del capitán es muy importante. Pienso que una charla de esas es muy importante, ¿no? Salir ahí, darlo todo, por todos nosotros y por todo lo que viene. Nada más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ubre los primeros! La verdad es que aporta muchísimo, aporta muchísimo porque ya hemos motivado el campo y lo hice con total sinceridad. Lo de que no se las prepara es evidente porque a veces monta cada traca que no veas. Es un momento que nosotros estamos reunidos y que vamos a salir al campo. Entonces, lo más importante, te miras, estás enfrente de tu compañero, pones el brazo y yo creo que ese símbolo de unión, ese momento de fuerza, es cuando salen las palabras. El día de Miranda de Ebro, el día del ascenso, fue impresionante. Yo creo que, vamos, salimos todos con los pelos de punta que, vamos, hubiésemos ganado el partido solo por la arenga, sin prepararlo, vamos. La de segunda, la del ascenso de segunda fue especial, fue diferente. La verdad es que representa muchísimo por el club. O sea, es un jugador de jerarquía, es un jugador que es el capitán. Una jerarquía que al resto de jugadores nos da, a mí personalmente, siempre me ha dado mucha confianza dentro del campo. Guerrero. Yo diría jerarquía. Yo creo que es la constancia. Es una persona con mucha personalidad, que no se da por vencido nunca. La verdad es que está bárbaro, está en un nivel muy bueno. Yo cada año le veo mejor. Es el buque insignia, yo creo, ¿no? El estandarte por bandera en los Juegos Olímpicos sería el abanderado, ¿no? Yo digo, el del Leganés. Es la bandera nuestra, o sea, es la bandera del club, es el que hace que todos los que llegamos entendamos que este club no nació en Primera División. Que es un ejemplo, ¿no? Hasta aquí el programa de hoy de la Liga World. Volveremos la semana que viene con reportajes y entrevistas de la Liga Santander. Yo quiero jugar a la mejor Liga del mundo. Hay que fallar para mejorar. Lo que es un juego. Gracias por ver el video.